Bueno, primero que todo, felicitaciones por el trabajo en Perra Vida. Y quería, es una pregunta que siempre hago, que puede ser un poco cliché, pero a mí me gusta hacerla a los actores principalmente porque creo que cada proyecto es diferente. Y vas a eso preguntarle, ¿por qué decir que sí a Perra Vida? ¿Qué tiene en especial esta película, este proyecto que a ustedes como artistas les dijo, tengo que ser parte? Ay, para mí era un desafío hacer una comedia romántica, creo que no he hecho. Entonces el lenguaje era distinto, el personaje también es muy distinto y eso era como una oportunidad de poder mostrar quizás algo más versátil haciendo cine con las complejidades y con la industria del cine, con la producción del cine. Entonces creo que a mí era solo como una apertura de poder conocer, hacer otro tono. Conocer a Romina por dentro. Ok, bueno. Yo me encuentro súper original la pregunta, no me parece nada de... Tú me decís como medio... ¿Me encuentro súper original? No, bueno. Buena pregunta, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo... A mí me gusta por sobre todo la historia. O sea, soy fanático de los relatos, de todo tipo. ¿No? En el teatro, que se viva. Y esto como se... Porque yo vengo desde el principio. Entonces, cuando se empezó a gestar, lo primero, primero, era contar cosas. Por eso elegimos la película, ¿no? Porque queríamos sacar esos personajes adelante. ¿No? Ahora, ¿cómo se estructura la película? Es otra cosa. Porque empiezan a entrar guionistas, y empieza a entrar la producción y todo, y va estructurando unos personajes. Pero ese era el primer impulso. ¿No? Que estos personajes se vieron... ¿Qué personaje quieres contar? Ese era el primer impulso. Claro, ¿qué personajes? ¿Cómo estos personajes se juntan a contar algo? Ni siquiera sabíamos si iba a ser muy comedia o no, porque los personajes, si tú los ves, son bastante... Están pasando un buen momento, todos. No es que ella en su vida sea nada de comedia, por el contrario. Son duros. ¿No? Pero al mezclarse, al enamorarse y todo, empezaba a pasar otra cosa. Y en ese contexto, porque claro, como decías tú, como que todos un poco, cada personaje muestra una arista de qué es tener una perra vida. Sí. O una de perro, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Para ustedes qué significa ese concepto? O sea, creo que lo común de alguna manera y lo más difícil es encontrar una estabilidad en este difícil mundo que habitamos como seres humanos, en donde es súper importante poder mostrar esos fracasos como algo que sucede en la realidad y ver los fracasos y los errores como oportunidades para poder quizás direccionarte a otro lugar, como pequeñas puertas para poder como cambiar y poder revitalizar tu vida. Siento que mostrar los fracasos de ese lugar es un súper plus para poder como dar otras expectativas y otras aristas a poder cambiar, a poder cambiar y a poder darte otro respiro, otra oportunidad. Yo creo que no existe la perra vida en general, excepto en los casos de enfermedad con dolor y cosas así. Yo creo que casi todo el resto son momentos de la vida, ¿no? Exacto. Momentos que te pillan, que se ve un poco lo que pasa en la historia también, que están en un momento muy malo, pero luego, luego están en un momento súper bueno. Y el término a mí me encanta, de perra vida, porque generalmente cuando uno dice perra vida o vida perra o lo que sea, tiene que ver con un dicho de qué mal lo estoy pasando hoy día, ¿cachai? Qué mal lo estoy pasando hoy día, qué mal momento. Qué castigo. Claro, pero qué mal momento. Yo tengo otro punto con los animales, porque claro, como hacías tú, perra vida por lo general se usa como con esta carga negativa, pero los animales al mismo tiempo cada vez ocupan este espacio de esta carga positiva, hacer este juego, ¿para ustedes qué significó tener que trabajar con animales, con los perritos? Que justamente ellos son los únicos que no tienen la vida perra, ¿no? En el sentido humano que le damos al concepto perra vida. Claro, un poco. O sea, ellos también son de una nobleza. ¿Pueden hacer que miedos a los perros? ¿En la vida real? Sí. Yo mucha, mi personaje nada, entonces era súper interesante ese juego. Claro, ¿cómo fue ese trabajo? Esa resistencia, o sea, creo que era entretenido, me daba mucha pena, me daba mucha pena, porque a veces gritaba y el perro, la Sumi me tomaba un poco de miedo, le asustaba que yo me acercara después, entonces fue todo un trabajo, después tenía que hacer como ir a darle premios para que no se enojara conmigo, pero fue súper entretenido, fue un desafío, trabajar con animales por sobre todo, más allá de como de la personalidad de mi personaje, trabajar con animales todo un mundo, es un mundo distinto que nunca había habitado. Viene en la contraparte, porque tu personaje es muy cercano a los perros, trabajar en la pantalla con un animal de forma tan directa como un fotografía. Sí, ahora Alex necesita al perro, no solamente que le caigan bien los perros, sino que sin eso no puede vivir, y sin eso no va a poder volver a ver a su hijo, y hay un montón de cosas. Claro. El estar todo el día con un perro grabando es bien especial, porque bueno, a lo que pasa en el set, a mí me encanta con los animales, entrenece todo. Con uno mismo, igual es desafiante, es desafiante, porque el perro tiene, o sea, está contigo y el perro tiene sus tiempos, tiene sus cosas, es un perro muy entrenado, con personas encima, cuidándolos mucho. Yo, por ejemplo, en un momento lo agarro al perro que se me está yendo a la cámara y lo agarro para traerlo, y me dice, no, no puedes traerlo, sí, tienes que llamarlo, es todo así. Hay códigos, súper establecidos para poder relacionarse con el animal. Pero más cuidado con un actor, porque en el fondo no tienes cómo comunicarte, porque es un perro, entonces hay una persona de afuera que te hace nexo. Responden a estímulos súper concretos, entonces, claro, te sales de eso y se desorientan, ¿me entiendes? Van a una señal, porque esa es la señal que tienen que hacer y esa es la señal que se le enseñó, pero si ocurre otra cosa, que ocurre en la realidad, se desorientan y empezamos todo de nuevo. Entonces, esa delicadeza en el set, había que estar súper como atento y concentrado para poder lograrla, ¿no es cierto? Para que el perro se subiera donde tenía que subirse, porque era súper fácil que se subiera en otro lado, y eso es parte de lo que también nosotros como equipo tuvimos que abrazar para poder trabajar con ellos, como esa paciencia, ¿no? Hay que adaptarse también. Hay una escena particular, que el perro, no estoy anotando nada, pero el perro come un poquito de comida, ¿no es cierto? Entonces el perro no comía donde nosotros queríamos que comiera, él comía donde él quería comer. Entonces rápidamente todo el equipo técnico tenía que moverse y ponerse donde estaba el perro. Imagínate. Y de repente el perro cambiaba y dos para allá, no, buscando donde el perro está, porque no es que tú podías ir y ponerlo donde quieras. No sabes si le... Súper, todos los perros eran súper protagonistas. O sea, él dirige a la cámara. Sí, perfecto. Y ustedes no saben lo difícil que es como elegir un plano para la cámara. Claro. Que el perro se mueve y mover todo para que el perro esté, es heavy. Y bajo este contexto, ¿qué le pueden decir a la gente que va a ver Perra Vida? ¿Qué es lo que va a esperar y por qué no se lo pueden perder? Bueno. Creo que esto está apuntado a un público súper horizontal, familiar, pero por sobre todo los dog lovers van a estar súper contentos de poner a protagonistas como nuestros queridos animalitos y mascotas, que son lo más importante. Siento que va a sensibilizar y va... No quiero decir humanizar, porque yo creo que nosotros nos animalizamos un poco más que humanizar tanto a los perros, pero creo que hay una cuota ahí de entre humanizar y animalizar en los personajes, que es bonito de ver. Bueno, recordar a la pasada que es el 24 de mayo, o sea que hace poquito el próximo viernes lo que queremos que pase es que uno se enamore, porque es una comedia romántica, que uno se enamore, que uno se ría y que uno se conecte con los animales. Eso también lo parece fundamental.